¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Epsilon en Minecraft. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior y detrás de mí está mi pequeño dinosaurio sin nombre, que sí está creciendo. Ya me di cuenta que sí está creciendo poco a poco, pero va creciendo. El único problema es que ya me di cuenta que no es mío. No es mío porque no le puedo dar de comer ni nada. Entonces, no sé cómo se le hace para tamearlo. La verdad, si alguien me pudiera decir cómo se le hace. Aunque sí me dijeron que tenía que hacer un libro llamado Dinopedia. ¿Quién sabe? A ver, por aquí está, miren, por aquí está. Ya lo había checado y estaba por este lado. Y lo puedo craftear para saber exactamente qué es lo que le sucede a mi dinosaurio y qué es lo que tengo que hacer para darle de comer, tamearlo, etcétera. A ver, Dino... Dinopedia. Es este de aquí. Dice que necesito ADN de cualquier dinosaurio y un libro. Ok. Con eso. Con eso es más que suficiente. Yo me voy a meter. Voy a sacar uno de los tantos embriones que... Eh... Alosaurus, ¿no? Este no lo tengo. Uno que ya tenga repetido. Eh... Anquilosaurio. No. Mira, aquí ya se me hizo un embrión de tigre, dientes de sable. Ok. Creo que tengo Nautilus allá en... en... en mi cofre. A ver, déjenme quitar todo esto para que se sigan haciendo los... los ADNs. El código genético de cada dinosaurio. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vamos para acá. Aquí tengo mi caja de huevos de dinosaurio donde guardo todo esto. Vean. Aquí guardo estos que voy sacando. Poco a poco voy a ir haciendo mi zoológico, eh. Espérenlo. Espérenlo. Estén al pendiente porque voy a hacer todo un parque jurásico. Voy a guardar este de tigre, dientes de sable por acá. Voy a guardar estos por aquí. El que sí definitivamente no me interesa es el Nautilo. Entonces, creo que voy a agarrar este. Vamos a agarrar un libro, dijimos. Un libro de estos. Y con esto ya podemos... Escucho un moth. Ustedes lo escuchan también, ¿no? Ustedes también lo están escuchando como yo. Está en mi casa. ¿Está en mi casa? Creo que no, eh. Pero si no está en mi casa, por lo menos está afuera. Casi estoy seguro que está... ¡Ah, por cierto, por cierto! Me encontré un caballo de esos voladores. Y me dropeó dos corazones. Lo cual nos va a venir excelente para la creación de mi Pegaso. Eso lo voy a guardar, pero ya después. Ahorita, por lo pronto, quiero ver cómo funciona esto de la Dinopedia. A ver. Clic derecho al dinosaurio. Y dice que... Eh... Tiranosaurio tiene tres días de vida. Eh... 18 de 25 de... Amorcito. Y tiene 425 de 500 de... De salud. O de alimento, más bien. Se estará tragando, ¿no? ¿Con qué se tamea? ¿Con cualquiera de estas carnes? Pues creo que en realidad se tamea con cualquier carne. Miren, filete crudo y filete. Yo tengo filete. ¡Taméate! ¡Taméate! Le trato de dar, pero... No se lo doy. ¿Cómo le hago? Tengo que ponerlo aquí. No, ni idea, ¿eh? Ni idea. Es una de las cosas que tengo que checar, pero de todos modos... Gracias a todos los que me ayudan en los comentarios. En serio. Hay muchas cosas de los mods que yo no sabría. Yo no sabría cómo se hacen hasta que ustedes me lo dicen. ¡Muere, araña! Tú no debes de estar en mi casa. No sé quién les da permiso de meterse a mi terreno, pero vean. Ya lo bardié. Seguí un consejo que me dieron. Bardié todo el territorio para que... No spawnearan mobs, pero de todos modos se spawnean. Así que... Pues da igual. En realidad no fue tan... Tan buena. Bueno, es buena idea para que... Para que el tiranosaurio Rex no se vaya a caer por la borda como el pájaro idiota ese que... De hecho, creo que sigue aquí abajo. Sí, mírenlo. Es ese de allá. Es ese de allá. Ah, otra cosa que he hecho. Porque me dijeron que la carne de... De vaca o de cerdo funciona mejor que los biofósiles. Es que ya amplié el corralito. Ya me puse a criar bien a las vacas. Me tuve que quedar aquí un buen rato. Y aquí están. Hay puros bebés porque como no estoy aquí... Nada más me voy. Y se desaparecen. Bueno, no se desaparecen. Yo maté a los adultos. Pero nada más me voy. Y no crecen. Tengo que estar aquí... Un buen rato para que todos estos crezcan. ¿Cómo le haces, Epsilon? Pues nada. Me voy. Me quedo aquí. Dejo al mono aquí parado. Y ya. Hasta que crezcan. Y luego las mato. Y luego vuelvo a cruzarlas. Etcétera. Etcétera, etcétera. Pero eso lo hago fuera de cámaras. Porque toma muchísimo, muchísimo tiempo. Miren, ¿qué les digo? Se agarran metiéndose a mi casa como si... Esta gente irrespetuosa. En serio. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Para el día de hoy... Ustedes me dijeron que... Ustedes saben que todos estos capítulos he estado buscando... A unos comerciantes que venden zafiro. Me cambian zafiro por amatista. Pero ya no los he encontrado solamente. Una vez los encontré y ya no los he vuelto a ver. Así que... En vista de eso, ustedes me dijeron... Epsilon, el zafiro se encuentra en el nether. No sé si sea cierto. Pero es un buen pretexto para regresar al nether. Y estrenar mi sigilo del aire. Me voy a poder desplazar en el nether como los mismos... Dioses epsilianos. Dioses epsilianos, por favor, no se ofendan. Y me vayan a querer matar. Es solamente un decir. Es solamente un decir. Y ya... Ah, también conseguí una cabeza de vaca. De tantas vacas que maté... Conseguí esta cabeza de vaca. Mira qué bonito. Voy a guardar esto por acá. Que es útil. De todos modos, la verdad, no creo que me maten. La verdad, con el sigilo del aire... Lo veo muy difícil que me vayan a matar. Pero por si las moscas... Vamos a matar ese que estaba en la entrada. Me voy a tragar un chuletón. Voy a sacar mi espada. Pues que sea lo que tenga que ser. ¡Ay, hijo de su madre! Ok. Ya, reventado. No pasó nada. No pasó nada. Esta gente que sale del nether. A ver. Ya hasta me dio miedo, eh. El hecho de que estén dos cosas ahí... Paradotas. Ya hasta me dio miedo ir al nether. A ver, voy a aparecer. Y que sea lo que tenga que ser. No te mueras, no te mueras. No te mueras, Epsilon, por favor. Epsilongo, no te mueras. Bien. Bien. Todo excelente. Ok. Ya. Aquí no había mobs. Les dije que abrir este agujerote... Este no. Este lo hizo una cabeza explosiva. A ver, vamos a tratar de sellarlo. Por si en algún momento tengo que venir corriendo al portal. Aunque, acuérdense... También tengo curiosidad de saber si este portal me va a regresar ahora sí a mi casa. Porque acuérdense que la vez pasada me regresó a otro lado. Porque, no sé. Pero me regresó... Oh, que la chistosa. Ya llegan otra vez. Tan gordos que me caen porque son los que prenden el fuego. Bueno, sigamos avanzando. Ya. Eso lo dejaremos para después. De todos modos, como puedo volar... No hay ningún problema. Y a ver si logramos conseguir algunos materiales extraordinarios. ¿Dónde estará el zafiro? Ustedes me dijeron que aquí hay zafiro. Pero la verdad... No sé. Tengo mis dudas de que aquí hay a zafiro, pero... Pues vamos a buscarlo. No pierdo nada. Al contrario, voy a ganar experiencia. Voy a ganar... Tal vez algún material. Puede que encontremos a un mob que yo no había encontrado. Oh, los barcos. Claro. Ahí está el portal. Ok. No tengo más waypoints aquí, de veras. Como que yo me acordaba que tenía más waypoints, pero... No. Nada más es el del portal, de hecho. Ok. Ok, vamos. Ahí hay barcos que podemos explorar. Muchos, de hecho. ¿Qué cosas buenas estarán ocultando? Los tesoros del Nether. Ya sé cuál es el título del video de hoy. Es los tesoros... Escucho ruidos. ¿Qué es esto? ¿Y por qué no lo puedo quitar? ¿Será una armadura que me puedo poner o algo así? Tengo curiosidad, eh. Tengo curiosidad de qué será eso. Estas cosas. Bueno. Vamos a matarlas. Por la mala, entonces. Por la mala, entonces. Y ya. Será el único. Ya nada más queda la araña. ¿Quién me está dando? ¿Quién me está dando? Uy, perdón. Esme, señor puerco. Yo entré pegando y no me di cuenta. Qué pobre puerquito. Ya me lo revente. Pero ustedes son testigos de que fue sin querer. No era mi intención asesinarlo. Ay, estos barcos están bien pobres. Lanza de hierro. ¿Yo para qué querría una lanza de hierro? Bueno. No importa. Ahí está. ¿Saben qué? También me di cuenta. Oh, una esmeralda. Bien. Lágrimas de... ¡Wow! ¿Ya cuándo me las voy encontrando? Cuando ya no las necesito. No tengo uno de estos. Así que me lo voy a llevar. ¿Por qué? Porque no tengo uno. Nada más. Nada más por eso. Tengo que llevarme todo lo que no tenga. Para eso son estas expediciones, ¿no? A ver. Cofre. Ay, más esmeralda. Bien. Excelente. No debería hacerme tanta ilusión la esmera. ¿What? A ver. Tápate. Y eso como por qué se incendió de la nada. Esto también me lo voy a llevar. Ya saben que ahorita sí estamos recolectando biofósiles y todo eso. Así que me viene bien. Me viene bien. Esta puerta no la quiero. Quédate ahí. A ver. De este lado, ¿qué tenemos? Un cofrecito muy pequeño. Pero tenemos un fósil. Digo, un este... No de esos de arqueología, ¿no? Las calaveras no sirven para nada. Ok. Esto ya está hecho. Vámonos. Salgamos de aquí y vámonos a otro barco. Una cabeza trata de entrar. Pero no puede. Babosa. No me vas a alcanzar estando aquí adentro. Yo quiero quitar este. ¿Cómo se quita? ¿Será una armadura épica y poderosa que yo podría ponerme? Tal vez. ¿Sería inmortal o algo así? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Nadie lo sabe. Yo no lo sé. Yo no lo sé. La esmeralda. Digo, el zafiro. Quiero buscarle el zafiro. Viene la cabezota. ¡Cállese, señor cabezota! ¡Cállese, señor cabezota! ¡Señor cabezota! ¡Señor cabezota! ¡Pura cabeza aquí! ¡Pura cabeza aquí! Y no dropea nada. Bueno, es lo peor de todo. Que esas cosas todavía dijeras. Dropean cosas chidas. ¡No! No dropean nada y se ponen a destruir todo. ¡Uy! Ya están los de fuego acá. Bueno. Vamos a alejarnos de ellos. Vamos a alejarnos de ellos. Vamos a entrar a otro barco. Para seguir explorando los tesoros del Nether. Este no lo he explorado. ¿Por qué lo sé? Porque está la caja musical todavía. Si no estuviera la caja musical sería el mismo. ¿Qué es esto? Tabla de piedra. ¡Órale! ¡Órale! Creo que tengo uno de esos. No sé. ¿Qué se escucha? ¿Qué se escucha? ¡Ah! ¿Tú, desgraciado, viniste a perseguirme? ¿De veras? ¿Por qué? ¿Qué necesidad tienen de estarme persiguiendo? A ver. Este lo quitamos. Ah. Esto. Eso. Más esmeralda. Ok. Ya no me cabe nada. Me lleva. A ver. Vamos a dejar la caja musical. Esto, 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 esto y esto y esto. Tengo un montón de cochinadas que no sirven para nada. No sé por qué estoy agarrando tanta basura. Hay cosas que definitivamente no necesito y de todos modos las agarro. Esto no me sirve. Vámonos. Ya con eso. Este barco ya fue explorado. ¡Ey, cabezón! ¡Uy! Se reventó la calavera. ¡Oh! Es una lámpara. Y se puede quitar. No me había dado cuenta de eso. Y eso que ya habíamos explorado los barcos o sí lo hice y ni me acuerdo. ¿Será que no le tomé interés, no? A ver. Este barco. Este no está explorado, ¿no? No. Pero todos tienen más de lo mismo. Puedas cosas para dinosaurios. Es bueno porque puede que encontremos algo muy legendario. Como la espada, por ejemplo. Ya tengo casco roto. El casco dañado ya lo tengo. Lo que no tengo es precisamente eso. La espada. Y la espada, como ya les dije antes, tiene una cualidad muy buena que les mostraré en su momento. Lanza de oro. ¿Esta se puede descraftear? No. No se puede descraftear. Y tampoco tengo ni la menor idea de para qué sirve. Creo que, o sea, no sé si nada más sea un arma o tendrá alguna función especial con los dinosaurios. ¿Qué? ¿No puedo entrar? ¿Me dan permisito? Permisito, por favor. Gracias. Vámonos. Acá. ¡Uy! Aquí hay más. Aquí hay más. Muerto. Viene el otro. Viene el otro. ¡Uy! Un moradote. Salió un moradote. Salió un moradote. Apaga, 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 apaga. Bien. Todo apagado. Bien. Excelente. Más lanza de oro. Más lágrima de ghast. Me sirve para hacer otro sigilo del aire por sí. Se necesita. No creo. Me tendrían que matar o tendría que tirarlo por accidente para... Para deshacerme de este sigilo porque por nada en el mundo lo voy a soltar, ¿eh? No crean. No, 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 no. Por nada en el mundo lo suelto. Vamos a dejar esta puerta y no hay nada. Y aquí... Esto, esto y esto. Y dejamos esta puerta. Bien. Este barco ya está saqueado. ¡Uf! Hoy vamos a saquear un montón de barcos con la única esperanza de encontrarnos algo útil. Eso creo que es la entrada a la dungeon. Pero esa dungeon sí es del Nether. Entonces no es como que me interese mucho. ¿A este barco ya vine? A ver. Vamos a revisar. ¿Qué? ¡Plota! No, no había venido. A este no había venido. Estoy empezando a creer que no voy a encontrar nada. Bueno, no sé si las lanzas... La verdad, a lo mejor estoy subestimando las cosas. Estoy infravalorando las cosas y no... Y las lanzas en realidad son algo bueno y yo no lo sé. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A ver, vamos a llevárnoslas por si se necesita esto de tabla de piedra a lo mejor. ¿También podría ser útil? ¿Quién sabe? Yo lo estoy recolectando todo para ver de qué me sirve. Ya cuando lo pongamos en el analizador, se verá si realmente eran cosas valiosas o era basura. Las lágrimas de gas me vienen bien porque creo que son... No me acuerdo bien, pero según recuerdo, las lágrimas de gas son las que sirven para hacer... Pociones de regeneración, ¿no? Una poción de regeneración de salud. Si es así, pues me conviene llevármelas. A ver, ¿esto ya está? Ya está. Este barco ya quedó listo. Dale, ya se me están acabando los barcos. Yo también vine a buscar zafiro, ¿eh? No crean que nada más venía esto. Venía a buscar zafiro. Pero bueno, de paso nos topamos con estos barcos. A ver, ¿qué tienen? Este creo que sí ya lo... Ya lo saqué. Epsilon, saqueador de tesoros. El arqueólogo Epsilon. Acá veo más de estas piedras extrañas que me gustan. ¿Por qué? Pues porque... Si es la misma o no. Es la que sirve para hacer la armadura, ¿no? A ver, vamos a quitarla, pero... Primero hay que ponerle aquí como que un caminito. Aquí como que un caminito. Con este pico ya está valiendo gorro. No, no, no. Espérese, señor. Espérese, que voy a quitar algo. Y si usted pone lava, se me queman las cosas. Que uno se da cuenta. Que uno se da cuenta que me está trolleando. Si se da cuenta, por eso lo hace, ¿no? A ver, ¿dónde está mi pico? Yo tenía un pico por aquí. Este. Este pico. Este precisamente. Es el que sirve para quitar esto. Vamos. Vamos. Si es de la misma, ¿no? Creo que sí. A ver. Emberstone, sí. Es Emberstone. Estoy buscando otra gema. No sé si se acuerdan cuando checamos el inventario. Que existe una gema que se llama... Blood Gem. No me acuerdo cómo. Pero la cosa es que es una gema de sangre o algo así, ¿no? Parece un diamante, pero de color rojo. Y ese sirve también para hacer una espada muy tosca. Muy poderosa. Y son materiales que tengo que encontrar sí o sí. En el capítulo pasado no tuvimos suerte con los coral para... Con los corales para hacer la espada del... Del Señor del Mar. Pero ni modo. Tengo la esperanza de que podamos conseguir otros materiales. Muy, muy... Oh, qué machistoso. ¿Ahora quién está molestando? Lo maté de un picotazo. Ni siquiera le di con la espada. En serio. Le di un picotazo y se murió. Bien. Esto ya. Esto ya. Más Emberstone. Más Emberstone. Me lo voy a llevar. Todo lo que sea necesario. ¿Quién sabe? A lo mejor me encuentro a alguien que me lo cambie. El mismo que me cambiaba la matista por zafiro. A lo mejor también me cambia el Emberstone. Así que me lo voy... Este está muy difícil de agarrar. Así que... Allá lo dejo. ¡Uy! Un gordo de estos. Este me puede dropear un corazón de fuego. Pues no me dropeó el corazón de fuego. Pero me dropeó fuego. ¿Qué hubo? No llegué a atacarme por la retaguardia violador este. Violador psicópata. La historia del violador psicópata del... Es que si te... Si te vienes al Nether... Pues es lógico que es lo único que te vas a encontrar, ¿no? Violadores, asesinos, ladrones... Y de todo. Toda la vileza del mundo. Ese barco creo que no lo he explorado. ¿Quién sabe? Vamos a aventarnos un viaje hacia... No, creo que sí, ¿eh? De hecho, creo que sí. Ese fue el primero que explore, de hecho. ¡Mah! Y el zafiro... No veo rastro de zafiro, ¿eh? Ya estoy empezando a sospechar de que sí me dieron una troleada bien y bonita en los comentarios. Bueno. Yo no vine tanto por el zafiro. Yo vine más a explorar y aprovechar mi sigilo del aire. El sigilo del aire que me es muy útil. Y dije, si es cierto lo del zafiro, pues lo agarramos. Si es mentira, pues no me afecta en nada porque... De todos modos, yo quería venir al Nether a seguir explorando. Nada... ¡Uy! ¿Qué es esto? Tambor de órdenes. Creo que esto sí es bueno, ¿eh? Creo que eso sí es muy, pero que muy bueno. ¡Ah! ¡Está encerrado! Ahí se queda, baboso. Yo no lo saco. Yo no pienso sacarlo de ahí. Otro de estos. Y ya. ¿Qué dejaré? Esto voy a dejarlo. Esto voy a dejarlo. ¿Qué más? Las plumas. Ya llegó el punto en el que ya no necesito nada de esto. Ya lo voy a dejar. No sé ni siquiera para qué sirve. Digo, ¿para qué me lo llevo? Esto y esto. La pólvora. No la necesito. Tengo demasiado. El tambor de órdenes. Eso sí se me hace muy interesante. Porque creo que es para mandar a los... ¿Me da permiso, señor puerco? Gracias por ser tan amable. Ay, ni había nada, señor puerco. ¿Ya ve? ¿Ya ve? Estoy protegiendo esto y ni siquiera tiene nada de valor. ¿Esto ya lo examiné? Sí. No tiene nada. Vámonos. Mmm. Zafiro. Zafiro. Zafiro engañador. Voy a sacar el otro pico. ¿Qué es este? Voy a dejar la dinopedia ahí porque creo que no sirve de nada. Vamos a picar hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. Ya llegué al límite. Ya llegué al límite. ¿Qué hubo? No hay nada. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Por qué tanto de esto? Óyeme, me querían sepultar vivo en fuego. ¿Qué les pasa? Vámonos, 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 vámonos. Épsilon. Épsilon. Ya. Me cayó, gordo. Vámonos de aquí. ¿Dónde podrá estar el zafiro? Es que no me dijeron exactamente en dónde. Me dijeron que aquí. Pero no me dijeron exactamente el lugar en el que podría spawnear. Porque puede spawnear aquí arriba. Puede spawnear en la parte de abajo. ¿Qué es esto? ¿Y qué hace? ¿Qué es eso y qué hace? ¿Quién me está golpeando? ¿Quién me golpeó? Ah, ese ese desgraciado. El mismo de siempre. Vámonos. Vámonos de aquí que ya se puso loca la situación. Creo que este es un buen lugar para picar. Es un buen lugar para picar. A ver si me encuentro algo bueno. ¡Ya explota! ¡Dale! ¿Por qué no te estoy atinando, caray? Es un buen lugar para picar. A ver si me encuentro. ¿Qué es eso? Oh, lo conozco. Yo te conozco, chavo. Oh, me dice que necesito ser nivel 65. No le puedo hacer nada. Necesito ser nivel 65 de cazador para poderlo matar. Así que tenemos pretexto para volver al Nether en algún futuro. Nada más hay que ser nivel 65. Volvemos. Y listo. Muere, 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 muere. Un montón de crema magma para mí. Montones y montones de crema magma para mí. Esto lo tiro. No sé si llevarme el cuarzo. Creo que ahorita no. Bueno, voy a picar. A ver si de pura casualidad hay zafiro por aquí, ¿no? Apágate. A ver si de pura casualidad abajo del cuarzo hay zafiro. Zafiro, zafiro, zafiro. Zafiro, zafiro, zafiro. Nada. Nada de zafiro. El pico se va a romper. Lo peor que podría hacer es dejar que se rompa. Así que voy a picar hasta donde llegue. Y se acabó. A ver. Vamos. Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Zafiro. Pues no hay zafiro, pero veo de la otra. Más Emberstone. A ver si este es el lugar en el que aparece el Emberstone. Posiblemente sí podría haber zafiro aquí. Pero no creo, ¿eh? Lo dudo mucho porque el ore de zafiro es piedra. Y aquí en el Nether no hay piedra. Así que lo dudo. De todos modos estoy buscando el Emberstone porque sí me sirve. ¡Oh! Una cueva. Válgame. Nunca había encontrado. ¿Qué, tú, qué, tú, qué, tú, qué? ¡Ey, ey, ey, ey! Muere, 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 muere. Bien. Apágate. 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 Y apágate. Nunca había encontrado una cueva en el Nether. Es la primera vez que encuentro una de estas. A ver. Entonces es una mina netheriana. ¿En dónde podemos sacar mucho Emberstone suficiente como para cambalachearlo en algún momento? ¿Qué es cambalachear? Pues venderlo, ¿no? Cambiarlo por zafiro. Cuando me encuentre al tipo del zafiro, porque la verdad llevo siglos buscándolo y no lo encuentro por ningún lado. ¿Dónde estará? ¿Dónde se esconde? No lo sé. No lo sé, pero casi estoy seguro de que sí se me está escondiendo, efectivamente. Efectivamente se me esconde. Nada por aquí. Y nada por allá. Ok. Nada de nada. Yo tenía la esperanza de que hubiera algo bueno aquí en esta mina. Digo, parece mina, ¿no? De hecho, ¿hasta ahí piedra luminosa? ¡Qué loco! De verdad que nunca había picado tan profundo en el Nether y no sabía que te podías encontrar cuevas como esta. Yo me imaginaba que en el fondo del Nether solamente había más piedra hasta que llegaras al bedrock y ya. Eso sería todo. Pero veo que caí en un error. Un error grave y so... ¡Ey, araña! Muere. Bien. Me llevo esto. Ahora solamente tengo que encontrar la salida. Si no la encuentro, pues puedo volar. Da igual. Me agarro picando hacia arriba y se acabó. Aquí no hay nada. Creo que es momento de salir. ¡Me encontré lava! Eso quiere decir que puedo salir nada más así. ¡Uh! ¡Vuela! 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 Salí por debajo de la lava, ¿se checaron? ¡Qué proeza tan grande, Epsilon! ¡Qué proeza! ¡Salí volando de la lava, cual Fénix! ¡Oh! ¿Ese sí explota? ¿Ese sí tiene una explosión bien... Ok, mi armadura todavía sigue completa. No sufre demasiado. ¿En dónde salí? A ver, dice que el portal de regreso a casa está de aquel lado. Ajá. Y de este lado... Salí donde mismo, ¿no? Creo que no avancé gran cosa. A ver, vamos a entrar aquí al... A la dungeon. Del Nether. Para ver si hay algunos cofres. Y en los cofres podría encontrarme una de esas cosas que me dan armas al azar. Y tal vez, y solo tal vez, en esta ocasión, me den un arma que realmente valga la pena. Aunque empiezo a dudarlo porque no veo nada. De hecho, creo que no hay forma de bajar. ¿O sí? Forma de bajar. A ver, ¿de aquel lado? Ándale, por aquí sí se puede. Puede que por aquí sí se pueda. Mira, aquí hay un cofre. Tiene esto... Pero es cosas que no sirven para nada. Les voy a guardar en la mochila cosas. Aquí vienen estos. Mejor primero me deshago de ellos. Primero me deshago de ellos. Y no me van a estar golpeando y toqueteando y violando y esas cosas. Y no quiero. No quiero. Ya. Ya. Muere. Muere. ¡Muere! ¡Ya dejen de aparecer, caray! ¿Por qué cuando los quiero no aparecen y cuando no los quiero se agarran apareciendo como si nada? Ya. Me deshice de ellos. Vamos a dejar aquí cosas que no necesito. Esto, 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 esto. ¿Qué más? ¿Qué más dejamos? ¿Qué más dejamos? Bueno, vamos a llevarnos esto y esto porque es oro. Y el oro. Gratis. Siempre es bienvenido. Vamos a dejar esta piedra también. Nada más necesito un stack. No sé para qué llevo tanta. Aquí nada. Aquí nada. ¿Saben que nunca me he sentido tan feliz de andar en el Nether? Porque en este punto sabes que si te caes en la lava no te quemas. Y si te caes en cualquier sitio pues puedes volar. Así que no hay necesidad de preocuparse. Me siento tan feliz y tan poderoso a la vez. Vean. 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 ¿Qué manera de volar? ¿Qué manera de desplazarse? Voy a picar aquí abajo a ver qué encuentro. Pues nada. Yo pensé que había algo aquí abajo. Pero al parecer no es más que... No es más que puro ladrillo. Ah, me lo llevo. Se acabó. Vámonos de aquí. Vamos a regresar al portal. Ya vimos que definitivamente... Zafiro no hay aquí. Eso me queda clarísimo. Aunque ahí graba, eh. Eso de que haya graba... ¡Uy! Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Que eso sí te matan. Esos. Vean la cantidad de vida que me bajan. Qué desgraciados. Y otra vez se buggeó. ¿Ya vieron que otra vez se quedó buggeado esto? Creo que se buggea cuando vengo al Nether y cuando salgo del Nether porque otra vez me lo regresó a 20 de vida. Y se supone que yo tengo 22. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Se supone que yo tengo 22 de vida y me lo regresó a 20. ¿Por qué? No lo sé. Es un bugazo que de repente se avienta el juego. ¿Alguna incompatibilidad con los mobs? Digo, con los mobs. Y acabo de ver un mob. Ahí extraño. No, no es cierto. Es los mismos de siempre pero... Pero de otro color. Ya saben que cambian de color como que para hacerse más poderosos. No sé por qué. No sé por qué. Hay unos colores más poderosos que otros. ¿Viene? ¿Me sigue la cabecita? No. No me sigue la cabecita. Yo me largo. De regreso a casa. ¡Ah! Me sacó el desgraciado. ¡Muere! Ya. Vamos de regreso. ¡Oh! ¿Tú también vienes? ¿Tú también vienes? Cosa. Cosa. Mal nacida. Mal nacida. Joder. Salió uno de estos de fuego. ¡Muere! ¡Muere! Eso. Ya. Ahora sí. Regresamos a casa. Ya me dejaron por fin. ¿Me dejaron regresar a mi casa? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vámonos. Ahora hay que salir de aquí. Espero que sea de día. Y que no haya cosas feas. ¡No! Me regresaron otra vez al mismo portal de la otra vez. Ok. ¿Qué es lo que tengo más cerquita? Está la aldea. Está el desierto. Aldea flotante. Creo que estoy... Sí, estoy cerca de Rancho Alegre. Ah, entonces no hay problema. Y volando, llego mucho más rápido. ¡Ay! El vecino. Mira, ya ni me acordaba del vecino. Que por cierto, lo maté. Y dejó aquí su propiedad tirada como si nada. Hola perro, te mato. ¡Ja, ja! Ya encontré el truco para matar a los perros sonrientes. ¿Ya vieron? Nada más llegas así como que de ladito. Y le metes uno. Y se muere. Vamos a quitar todo esto. Le voy a desmantelar su casa al vecino. Porque a mí me gustan los bloques de cuarzo. A mí me sirven los bloques de cuarzo. Para hacer remodelaciones en mi casa. ¡Oh! Bloque de hierro. Vientos. Vientos. Bloque de hierro. Eso sí que es una fortuna, ¿eh? A eso sí que se le llama encontrarse un tesoro. Un tesoro real. En los barcos no encontramos nada más que cosas de... Del mod de paleontología y de arqueología. Pero supongo que alguna de esas cosas, si la pongo en el analizador... Podría darme algo útil. No sé. Ahorita lo checamos. Lo ponemos en el analizador. Y a ver qué nos da. Lo de la tablilla. Lo de la tablilla es lo que quiero ver qué hace. Estas son columnas, creo. Nos llevamos esto. Y esto. Y esto. Y esto. Y esto. Y esto. Ve qué rápido lo quito. Parece creativo. Parece que traigo creativo en mi pico. ¿Qué? ¿Ya se me llenó? Quítate esto. Bien. Así. Y quítate estas perlas de Ender. Bien. Todo esto lo recogemos. Y nos vemos en la casa. Listo. Ahora solamente ponemos un poquito de Flu Powder aquí. Vámonos al analizador directamente. ¿Qué se escucha? Escuché un sonido extraño afuera de mi casa. A ver. No es el dinosaurio. No crean qué es eso. Escuché un eco medio raro. Pero no. Creo que fue... Sería un sonido que se quedó del Nether o algo. ¿Quién sabe? Cosas raras suceden aquí. No he puesto nada acá. Ok. Vamos a quitar lo que sea que se haya puesto de este lado. Y vamos a... Míjole. Quita... Quita esto. ¿Dónde lo pongo? Es que... Vamos a poner una tablilla. No se puede. No se puede. Entonces esto ¿para qué sirve? No se craftea. A ver. No se craftea. No sirve para craftear nada tampoco. Y no se puede analizar. Entonces ¿para qué carambas me sirve? Ah, por cierto. Lo del casco este. Quiero ver si también sirven los chuletones. Pero tienen que ser chuletones crudos. Así que vamos a quitar esto. Vamos a poner los cosidos ahí. Nah, no sirve. No, pues es que esto nada más sirve con los dinosaurios. Digo, yo tenía la esperanza de que tal vez sirviera. Pero ahora me doy cuenta que no. Vamos a guardar todo esto en la mochila. Ya saben que esto yo lo acomodo después. Después lo acomodo. Ahorita voy a quitar estos. Voy a poner a analizar estos. A ver si sale la espada. ¿Quién sabe? Puede que sí. Quitamos esto. Quitamos esto. Bien. La tablilla. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Es lo que yo quiero saber. Tiene que servir para... Para algo. Para craftear algo. Lo que sea. Pero... O se puede reparar en la mesa tal vez. A ver. Voy a agarrar unos de estos. De hecho voy a agarrar más. A ver. Unos de estos. Si se puede reparar en la mesa. Podremos descubrir el secreto. El misterio de esta cosa. Pero no. No se repara. A ver. Entonces esto. Vamos a reparar. Y hasta el cabo ya tengo suficientes de estas cosas. Ahí está. Este casco se va a reparar. Casco antiguo roto. Yo quería conseguir la espada. Para ver si también lográbamos repararla. Mira tablilla. Ahora me dio tablillas. Que no sirven para nada. O sea. Si no sirven para nada. ¿Para qué me dan tablillas? A ver. A lo mejor se pueden poner en la pared o algo. A ver. Les voy a checar. Sí. Mira. Son como pinturas rupestres. Válgame. Mira. Mira. Son como pinturas rupestres. Qué loco. ¿No? A ver tú. Quítate. Este no me gustó. Este. Ahí está. Quiero uno chiquito. No me gusta. Quítate. Quítate. Uno chiquito. Eso. Ahí. Ahora sí parece un laboratorio de arqueología. ¿No? Vamos a poner aquí uno de estos. Roto. Otro por acá. Ya con esto no se ve vacía mi casa. Ya con esto no se va a ver vacía mi casa. Vamos a poner uno por acá en la escalera. Nah. Se ve feo. Se ve feo. Uno por acá. Órale. Ese sí se vio bien. Y ya. Son todos los que tenía. Muy bien. Ya vimos para qué sirven. Ah. Entonces. Si es lo único que te puede dar. Ya no quiero que los analice. Porque. Yo pensé que me podía dar la espada o algo. Pero para esas cochinadas mejor sigo minando. Y consiguiendo más de esto. Digo. Me consume demasiados de estos como para. Como para desaprovecharlos de esa manera. Ahora tengo aquí mucho ADN. Que vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí. ¿De qué es este? Velociraptor. Velociraptor. Eh. Galimimus. No sé qué es un Galimimumus. Pero. Pero ahí está. Esto es. Mosasaurio. Wow. Este también es nuevo. Este también es nuevo. Vamos a ponerlo. Aquí. Ahorita voy a ponerme a hacer muchos huevitos. Voy a ponerme a hacer muchos huevitos. Y los que tengo. Los vamos a. Los vamos a empollar todos a la vez. En el siguiente episodio. Para que nazcan todos. Todos de un jalón. Y todo mi jardín se convierta en un parque jurásico. Ahí está. Este ya se está creando. De hecho. Por la cantidad de carne y proteínas que le puse. Vamos a poner esto por acá. Vamos a poner esto por acá. No sé realmente cuánta carne necesita. Pero. Creo que no necesita mucha. Necesita muy poquita. Así que muchas gracias por el consejo. Yo estaba a lo tonto desperdiciando biofósil. Pero no. Gracias a ustedes que me dijeron. Epsilon. Con la carne. Funciona mejor. Bueno. Gracias a ustedes. Me estoy ahorrando muchísimo biofósil. Así que muchas gracias. Sigan dejando sus comentarios. En la parte de abajo. Porque créanme que me sirven. Mucho. Los tips que ustedes me dan. Así que hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó no se olviden de dejar su like. Dejen su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales. Para que se enteren. De todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo me despido. Y nos vemos la próxima. Chao. Volar. ¿Cuál cohete? ¿Qué? ¿Y mi sigilo del aire? Aquí está. Volar. ¡Oh! 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 ¿Cuánto me puedo elevar? No sé. Pero si me caigo desde aquí sí me meto un tremendo ranazo. Es lo más probable. Recuerden que aquí en la parte de abajo están las redes sociales oficiales para que me sigan. Y se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. ¡Uf! En la pantalla les aparecen sugerencias. Mientras yo caigo. ¡Denles chance a los nuevos videos! Y tal vez les puedan gustar. Hay una serie buenísima que se llama The Last of Us. No sé si la vean todos ustedes. Casi estoy seguro que no la ven todos. Pero si no la has visto, ¡ah! ¡Te la recomiendo! Es buenísimo The Last of Us. Buenísimo. Fíjate un chuletón. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay!